Con esta nube blanca en el horizonte, ha vuelto a despertar esta mañana Shishona. El incendio, originado el pasado domingo en el vertedero de Piedra Negra, sigue activo, pero estabilizado. Sigue acotado, pero sigue habiendo llama y sigue habiendo humo. Y dependiendo de la dirección del aire, va hacia Alicante y la zona de Muchamel, o viene hacia Gijona y hacia la zona de Tibi e Ibi. Es decir, que es una situación muy cambiante dependiendo del viento. Sigue acotado, pero por lo que dicen van a tardar todavía en poder extinguirlo. Y cuando el viento sopla para Shishona... Hay un poquito de olor, ha quemado, claro que sí. Un poquito. El olor sí que ha subido un poquito, pero en dos ocasiones. Mal. El respirar, no puedo poner el aire acondicionado, huele al plástico quemado. Y para evitar que eso vuelva a ocurrir, esta mañana se ha reunido el consorcio Terra, propietario de las instalaciones del vertedero, con Precero España, la empresa que gestiona la planta de tratamiento de Piedra Negra, con el propósito de mejorar el plan de emergencias. Incorporar los planes de emergencia a los de la empresa, donde haya una comunicación única por parte de todos, porque al final estamos todos metidos en ella. La incorporación de cámaras térmicas para saber cómo se tiene que actuar y cuándo se tiene que actuar de forma más rápida. Y luego tener en funcionamiento la planta de tratamiento para que vaya al vertedero únicamente lo que no se puede reciclar. Las causas del incendio siguen siendo desconocidas, aunque las altas temperaturas podrían haber favorecido este incidente. Esta tarde se espera la llegada a Shishona de una unidad móvil de la Consellería de Medio Ambiente para medir y monitorizar la calidad del aire. Por el momento, las recomendaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana son no salir a la calle durante periodos prolongados en Shishona o municipios próximos, reducir las actividades deportivas y usar protección adecuada como el uso de mascarillas si se deben realizar trabajos al aire libre.